Acá no se paga administración. ¿No se paga administración? ¿Quién responde por su estilo? Paga administración. ¿Y en arriba? ¿Tú conoces el Fátima? Sí. El Fátima, pero sabes que no sé con lo que está así, mismo estilo de nuestro, pero el Fátima es más parecido con el derecho. Y síndrome a él. ¿Y por qué tan caro hay Fátima si no es tan... es más bonito acá? Porque es por la principal y es el sector también. ¿Sí? Sí. ¿Es mejor sector? Tiene mejor al lado, pues está pesado, dos millones y cada uno. Ah, ¿por el tamaño? Sí. Y ya tiene eso. Sí.